Las más de 200 filiales que pertenecen a la parroquia San Isidro Labrador participaron en un desfile de los santos por las principales calles de San Isidro de El General, como parte de los festejos patronales. Los participantes resaltaron que se tomaran en cuenta. Me parece muy bonito, me parece muy bonito, ya llevamos varios años de participar y me parece muy bien. Para que la gente también conozca a los pueblos. Exactamente, que conozca a los pueblos y para que los pueblos participen. Son cosas muy hermosas que yo pienso que no se deben de perder, más a como está la situación de la vida ahora, ¿verdad? Mucha droga y muchas de esas cosas, entonces pienso yo que es algo hermoso para seguir viviendo eso. La participación de las filiales también. Eso es muy bueno, sí, la verdad es que se ve que hay bastantes carrocitas, gracias a Dios, ¿verdad? Algo precioso, algo muy lindo. Esa es la primera vez que yo vengo. ¿Y qué le ha parecido? Es lindísimo. ¿Qué le parece que tomen en cuenta la parroquia, que cada uno venga con su santo y todo? Es muy bueno, es buenísimo. Hasta el momento me va a parecer muy lindo, una experiencia, la primera vez que vengo con mi hija, que es la candidata y muy linda la experiencia, claro. ¿Qué le parece que haga un desfile así de las imágenes que están en las diferentes filiales? Que para nosotros, los católicos, para nosotros significa mucho, que los tomen en cuenta así, que cada comunidad tiene su santo, patrón, entonces que en este momento de la fiesta de San Isidro Labrador, que se los tomen en cuenta, es algo muy lindo, una experiencia muy linda. La Comisión Organizadora busca con estas actividades que el pueblo se una a la celebración. Querido la organización, a través también de la comunidad, a través de nuestro cura párroco, darle a las fiestas un verdadero sentido de fiestas del patrono, pero también que toda la comunidad de Pérez Celedón y sus aledaños se acerque a celebrar, indistintamente del credo o lo que quieran. Queremos que la fiesta sea para todos y que todos lo convivamos en la mejor forma posible, haciendo comunidad. Hoy tenemos la entrada de los santos, cada una de las filiales trae su patrono o su santo a visitar al santo patrono de la catedral, con la candidata que va para el reinado. Hasta el 15 de mayo serán esos festejos. Tenemos una cocina típica, excelente, con las mejores comidas, el desfile o tope de caballistas, el 15, los bolleros. Durante todos estos 12, 11 días tenemos fiesta para todos, tanto social como a nivel espiritual, porque también tenemos eucaristías, tenemos lo que es convivencias con jóvenes, con adultos, así que todos cordialmente invitados. Así que si pasa por el Parque Generaleño se encontrará con locales para la venta de comida y otros.